Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener ¿Para qué seguir engañando a lo nuestro? ¿Para qué seguir ocupando a lo nuestro? Tu padre, tu madre, que sepa que te quiero Amor a la huancaína te ofrezco A la orilla del río viviremos Comiendo canchita con queso viviremos Bailando nuestro bailas gozaremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!